Si quitamos la necesidad de reintervención, todavía la muerte y el reinfarto fueron mayores en el paciente con tratamiento conservador. Estamos inclinando la balanza hacia un punto, ya sea si lo guiamos desde el punto de vista de la detección o la búsqueda de isquemia o directamente llevando la mayor parte de los pacientes. El detalle es este, ¿cuándo vamos a meter angioplastía a los pacientes? Entonces, frecuentemente nos encontramos en la práctica, no en lo que dicen los macroestudios, de que si nos esperamos al segundo o tercer día se hace la angioplastía, a la hora que se dilata el paciente tenemos complicaciones y la más frecuente de este, el síndrome de no flujo. La microembolización distal, no tenemos un buen resultado de nuestros pacientes en ese momento y si lo hacemos muy temprano, corremos el riesgo del sangrado, ¿cuándo es el mejor momento? Aquí, en nuestra comparación, en el gusto 4, se vio que si se llevaba el paciente en las primeras 24 horas, la evolución era mucho mejor a que si nos esperamos más de 48 horas para llevar al paciente directamente con un valor de P significativa a la hemodinamia. Hay muchas dudas, si se compara el estudio GRACIA 2, la continuación del anterior, se vio que cuando se hacía trombolisis inmediata, seguida de angiografía de rutina, era tan efectiva como la angioplastía primaria. Aquí, los resultados eran un poquito diferentes a lo que inicialmente se había dicho desde el punto de vista de complicaciones, pero es efectivo también, ¿sí? Y por último, el estudio REACT, en donde se encontró que si comparamos a pacientes en los cuales se les dieron fibrinolíticos, en algunos casos se repitió el fibrinolítico cuando tenían datos de isquemia, se manejó conservadoramente o se llevó a angioplastía. De manera importante, la mayor parte de los pacientes llevados a hemodinamia tenían un porcentaje mayor libre de eventos de los pacientes que se repetía o se daba tratamiento médico. Esto lo dejamos aquí para no cansarlo tanto. ¿Hacia dónde va la balanza? Pues existe la duda. En el 2005, publicado por el grupo europeo de intervenciones, lo que comentaron y hasta cierto punto el American Heart, el American College, dio lo mismo es que el tratamiento de elección en unidades con facilidad para el infarto o el miocardio que llegue un buen momento en la angioplastía, ok, pero nosotros vivimos en un país muy pobre, en la ciudad de Chihuahua hay nada más dos salas de hemodinamia, en Ciudad Jómez hay tres, si no me equivoco, tres y media, ¿verdad? Y de todos modos no nos damos abasto. Hace poco decía el doctor que en una ciudad tan chica como Chihuahua los pacientes deben de llegar antes de 90 minutos o menos de 90 minutos de iniciar el cuadro clínico del infarto, mentira. El promedio de un estudio que hicimos en el hospital de llegada al hospital hace algunos años era alrededor de 5.6 horas. El paciente se espera un rato, se toma Melox, se toma todo eso para tratar de disminuir las molestias y al ver que no disminuye las molestias llega al hospital. No es cierto, tarda más, es la incultura. Y lo que recomiendan de ellos es que posterior a una fibrinolisis exitosa, si es posible se debe realizar angioplastía en las siguientes 24 horas, aún en pacientes asintomáticos y sin angina demostrarles. En nuestro medio es muy difícil llevar a cabo eso. Entonces aquí tenemos ya para terminar. La mayor parte de las cosas indican los protocolos que hay que realizar la angiografía coronario a corto plazo en las primeras 24 horas después de la fibrinolisis. En el hospital donde estamos y en la mayor parte de los hospitales lo que estamos realizando realmente es después de que se utilice el fibrinolítico, por la razón que sea, que no fue llevado al paciente a angioplastía directa, ya que no se pueden llevar todos los pacientes. Desafortunadamente el problema económico pesa mucho todavía en todos lados. Es que nos estamos guiando por la detección o la inducción de isquemia y tratamos de llevar al paciente que lo requiere al tercer o cuarto día a la sala de hemodinamia. Entonces, y lo que es peor, el tercer punto, ¿qué es la vida real? La vida real es que la mayor parte de los infartados no reciben fibrinolítico, no reciben angioplastía. La mayor parte de los infartados llegan en nuestro medio al hospital general, al hospital central, no son tratados a pesar de que llegan con buen momento con fibrinolítico, mucho menos pensar en la angioplastía, tristemente. Entonces, para culminar, aquí podemos hablar de lo que soñaría uno en la vida real y lo que es la realidad, tratar de tener destapada la arteria para mejorar un mejor flujo.